Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hablemos del sol, hablemos de la luz. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero decirles que estos cuerpos, las plantas, la naturaleza, todo lo que está vivo depende de 3 cosas muy importantes. Una, dependemos del oxígeno, tanto las plantas como nosotros dependemos del oxígeno, de hecho las plantas usan el bióxido de carbono y producen oxígeno. Dependemos del agua, sin agua no hay vida. ¿Qué es un desierto? Pues es un desierto donde hay poca vida porque hay poca agua. Así que dependemos del agua y para el metabolismo es vital. Y lo otro es que realmente dependemos de la luz, sobre todo de la luz solar. Para que haya vida tiene que haber oxígeno, agua y luz. La muerte tiene que ver con la oscuridad y la vida tiene que ver con la luz. Así que básicamente vamos a hablar un momentito de cuáles son las ventajas y la necesidad de tomar el sol, de tomar la luz y de aprovechar eso para el metabolismo. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. La luz solar, digamos que este es el sol, ¿no? La luz solar es una de las cosas que más activa el metabolismo. Por ejemplo, una persona que toma periódicamente, no tiene que ser mucho, 10 minutos, 10 minutos, 12 minutos de sol, de luz solar, va a empezar a notar que su metabolismo va a empezar a mejorar. Fíjense que la mejor hora para tomar el sol es la hora temprano por la mañana o ya cayendo la tarde, porque esa hora el sol no está directo, directo, está más inclinado y más lejano de la tierra y los rayos ultravioletas no son tan, no tienen tanta posibilidad de quemar como cuando el sol está al mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde, ¿no? Pero ya después de las 3 y media, a las 4 de la tarde o temprano por la mañana, tempranito, 8, 9, algo así, un poquito de 10 minutos, 12 minutos, que esto coge un poquito de sol, déjeme decirle que en verdad no le va a hacer daño. Todo lo contrario, le activa el metabolismo. Los rayos ultravioletas penetran la piel. De hecho usted no tiene que estar justo debajo del sol, basta con que el sol esté reflejándose en el pavimento, esos rayos ultravioletas le van a dar, ¿no? Ahora, la ventaja que tiene el sol es que el sol cuando toca la piel actúa sobre el colesterol. El colesterol que está en todas las células del cuerpo, los rayos ultravioletas cuando le da actúa sobre él y el colesterol es el que produce la vitamina D. La vitamina D, que le llaman la vitamina de la luz, es la vitamina que le ayuda al cuerpo a absorber el calcio y es una vitamina que inclusive tiene unas propiedades anti cáncer, anti cáncer. Y eso viene del sol. O sea una persona que toma bastante sol, 10 o 15 minutos una vez al día, mínimo 4 veces a la semana, esa dosis de sol de 10 o 12 minutos le va a durar a usted fácil día y medio. Día y medio de producción de vitamina D, que es una vitamina que el cuerpo la utiliza, no solamente para absorber el calcio, sino para mantener el sistema inmune que por eso es que tiene un efecto anti cáncer, ¿no? Así que básicamente el sol es muy importante. Ahora, algunas personas dirán, sobre todo las mujeres dirán, ¡ah! pero me mancha la piel, ¿ok? Déjenme decirles lo que pasa. Lo que se ha descubierto, y esto lo habló la doctora Johanna Budwig, que fue la persona que más estudió el tema del aceite de lino, los omega 3, básicamente descubrió que el problema de una persona que se le daña la piel no es un problema del sol. El problema dice ella no es el sol, es la antena. O sea que cuando usted tiene una dieta que es demasiado alta en aceites omega 6, digamos aceite de maíz, aceite vegetal son omega 6. Cuando usted come demasiado de eso, ese tipo de aceites en el cuerpo son lo que llaman poliinsaturados. Los omega 6 igual que los omega 3, como el aceite de pescado, cuando hay exceso tanto de omega 6 como de omega 3, esos aceites son poliinsaturados. Poliinsaturados quiere decir que no están saturados. Como no están saturados, cuando le da la luz se descomponen, se descomponen y de hecho se oxidan o se pudren dentro de su cuerpo. O sea que muchas de las personas que toman sol y le salen manchas en la piel es porque están comiendo demasiada cantidad de aceites omega 6 o omega 3, ¿no? Luego vamos a hacer un episodio para hablar un poquitito más de los omega 3 porque hay bastante información, digamos, falsa allá afuera sobre los omega 3, las ventajas del aceite de pescado, del aceite de salmón, hay bastante información falsa sobre eso, ¿no? Y les traigo un poquito de información controversial, pero más que nada de investigación con estudios clínicos, ¿no? Pero el sol es muy beneficioso. Si usted puede tomarse sus 7, 8, 10 o 12 minutitos de sol una vez al día, aunque le den cualquier parte del cuerpo, es interesante que si el sol le da aquí en la mano nada más, él viaja por aquí y llega hasta el dedo gordo del pie, porque el cuerpo, la carne que es proteína está hecha de aminoácidos, los aminoácidos son unos cristales y usted no lo ve como cristales, pero son cristales. Así que cuando entra la luz por acá, eso viaja por aquí y llega todo el cuerpo, ¿no? Así que básicamente una pequeña dosis de sol, un poquito en el pecho, un poquito en la espalda, en cualquier sitio del cuerpo que le de, eso activa todo el cuerpo, activa la vitamina D, activa el sistema metabólico y le ayuda a una persona a adelgazar. Fíjese que el sol tiene hasta un efecto tranquilizante, por eso es que una persona va a la playa, se acuesta a dormir debajo del sol y se queda dormido y se toma una insolación y no se da ni cuenta, porque el sol tiene un efecto calmante, relajante y es porque el sol, los rayos del sol producen beta endorfinas que son unas hormonas tranquilizantes, calmantes que se producen aquí en la glándula pineal, ¿no? Por eso es que tomar sol tiende a tranquilizar a uno, ¿no? Así que les recomiendo el sol, 10 minutitos, 8 minutitos, 12 minutitos, una vez al día, por lo menos 4 veces en semana y va a haber una mejoría en su metabolismo, porque el sol provee energía, esa energía activa el metabolismo y usted puede adelgazar. Y esto se lo comparto pues, porque la verdad siempre triunfa.